¿Cuál es el día de hoy? 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 Sí, hombre, sin duda. Hoy no era día fácil, después de ayer que se me puso muy cuesta arriba no solo la vuelta sino también las sensaciones en general no... no venía pegándole de perlas, pero bueno, me había manejado muy bien los dos primeros días tenía los truquillos ahí del campo, ayer pues no lo pudimos cuajar, pero venir hoy y volver a seguir bien enfocado para mí ha sido súper importante y obviamente contento con este resultado. Bueno, realmente, ostras... También un poco, mis valen salen de ayer de la primera pregunta básicamente, un poco sacarme esa espina de que al final llevaba dos días dándole al árbol de la izquierda el primer día pues tuvimos suerte hicimos verde, ayer hice triple bogey y hoy pues bueno, cambio de estrategia he salido con madera 3 y digo, oye tú, la banda derecha juega y hemos cogido ahí el rinconcín de la calle a la derecha y ha sido una gran madera 3 que nos ha dejado un hierro 4 a priori buscábamos la entrada del green de la izquierda pero ha salido un poco así con el viento al fail y hemos tenido mucha suerte la verdad hay que decir que ha cogido el canalillo entre los bankers ha subido por ahí y se ha quedado pues bueno donde realmente es prácticamente imposible dejarla a dos metros y luego un muy buen par sí, a día de hoy pues no he pensado demasiado en el año que viene quiero descansar, quiero ponerme a tono lo que tengo claro es que no voy a jugar ningún torneo antes de que acabe el año empezaremos la temporada allí en Abu Dhabi y en eso estamos en volver a coger una buena forma física que es súper importante para llegar bien al final de temporada y también descansar dejar los palos un poco apartados y disfrutar de estar en casa y un poco de playa y un poco de otras cosas bueno como decía estaré por aquí en Dubai descansando haciendo otros hobbies, yendo al desierto jugando a padel estando en el sofá, yendo a la playa un poco más la verdad a partir de ahí sí que pasaré unos días de navidad en España y luego volveré aquí con unos amigos a finales de año a pasar el fin de año así que con muchas ganas de todo un poco más